Bienvenidos a su canal Compras Efectivas, el día de hoy realizaremos un recorrido por Prichos, donde hay novedades padrísimas de Navidad, la Virgencita, Calendarios, en fin, quédense conmigo, ¡acompáñenme! Empezamos el recorrido con estas padrísimas cajitas, están bellas para poner un regalito, dulcecitos, un aguinaldo para los niños, me encantan sus ojos, solamente están pegados por un lado, pero bueno, por el otro lado es la misma carita para todos, y la tapita, bueno, está súper navideña, este es de perrito, también está esta de muñequito de nieve, están muy bonitas todas, con sus copos de nieve hasta arriba. Recuerde que acá en esta tienda de Prichos, todo es a $22 pesos, entonces te puedes llevar lo que te guste por $22 pesos, este es como un renito y también está muy bonito, hay muchísimos personajes, vean, hasta acá está el Santa Claus, también muy consentido y el que más nos gusta a todos, con galletas deliciosas de jengibre en la tapita. También están estos preciosos platos, son grandes, este por ejemplo es de Santa con sus amigos, el reno, los unicornios, o también está este verde con galletitas de jengibre, está padrísimo, puedes poner incluso acá tus polvorones navideños, se verían muy bonitos. Por acá tenemos estas padrísimas macetas, este es tan de pingüino, a mí el unicornio me encantó para poner tal vez una cactácea, y por acá arriba tenemos estos botecitos que a lo mejor se hacen unas galletitas, adentro las puedes poner para regalar a alguien. Y estos sobritos en plata y dorado que te caben en cualquier lugar. Y este es un paquete que dice que es un set de sobres con su tarjetita, bueno no sé, tal vez para poner una cartita, o un regalito, una cartita, pero bueno, este día también está bonita. Y bueno, acá tenemos una gran colección de bolsas navideñas preciosísimas, de verdad que si tú vas a hacer regalos acá, estas bolsas son de $22 pesos, pero vean qué bellas están, a muy buen precio, porque adentro de la tienda luego cuestan muchísimo más caras. Entonces, vean estas en color dorado, se ven muy bonitas con los renos, en azules, están preciosas, muchísima variedad. Vean acá abajo, tienen también estas botas, está todo aquí un poco apretadito, pero bueno, ya pude yo sacar un poquito para que vean la imagen de estas botas de reno. Recuerden que acá en precios todo es a $22 pesos, entonces se pueden llevar bolsas de diferentes tamaños, diferentes logos, y ya van a poder meter sus regalitos para esta navidad. Vean, esta de perrito me encantó, está súper bonito, bueno, de hecho tal vez ha de ser perrita porque su bufanda es rosita, entonces está súper linda esta bolsa. Y por acá tenemos a Mimi, que sigue con la colección de Disney, también aquí en Princhos, de regalito para que pongas una esfera gigante y hermosa. Y bueno, también tenemos este de cascanueces, de unicornio, muchísimas opciones para poder dar bolsitas. Vean además, Miki y Mimi, que ahora sí hay muchas cosas de Disney. Acá hay chiquitas, aunque la verdad es que las chiquitas sí habría que ver si están al mismo precio que la tienda, creo que sí, creo que están a $30 pesos, entonces sí vale la pena medir tus regalitos para que así te lleves el número de bolsas que ya quieres, porque sí hay muchas que son grandes, entonces pues sí vale la pena. Estas de galletitas, vean, están súper lindas. También tienen estos papelitos, vean, para envolver los regalos. Dice que son cuatro piezas y son de Disney. Estos también vienen con las cabecitas de Disney y están muy bonitos. Estas bolsitas son de tela y también se ven muy bonitas. Estas, por ejemplo, de cascanueces con sus piecitos y botitas. Vean esta de unicornio, está bonita, en dorado. Sombreros navideños de muchos estilos. Esta, por ejemplo, es una bolsita grande con la carita de Santa Claus. Y bueno, por acá abajo continuamos con las bolsas. Muchísimo surtido de bolsas de papel y esas también que son de plástico. Acá vienen con Jesucito y María. Calendarios de Adviento que no son muy grandes y caben en cualquier lugar. Encontré unos gorros divertidísimos, vean, acá con las trenzas de la señora Claus. Y vean el de Santa Claus. Está súper chistoso. Este es uno normalito. O está este que trae la barba, así como ven. Entonces ya te trae tus trenzas de señora Claus y tu barba de Santa Claus. Por acá están estas jaboneras padrísimas. Muñequito de nieve, pingüino, unicornio. Recuerden que todo es a $22 pesos. Estas espátulas también para tus postres. Y bueno, estos popotes súper navideños con el arbolito de Navidad. Y bueno, por aquí encontré estas bolitas. Vean nada más, qué hermosas. Unas bolitas de diamantinas y velitas. Que me encantan a mí las velas. Y con los perritos se ven muy bonitos. No creo que tengan aroma, pero la verdad es que no importa. Porque se ven preciosas. Y puedes poner varios personajes. Y se van a ver así en filita muy bonitos. Por acá tenemos estas esferas también de Santa Claus. De bolitas doradas. Y vas a ponerte Navidad dorada con blanco, con rojo, guantes. Muchísimo surtido para complementar tu decoración. Y bueno, estos son unos adornos que pones afuera de la puerta y vienen con cuerpo completo. Y son súper divertidos. El año pasado le vi a mis hijos y estaban muy contentos con sus renos y su unicornio. Esferas para que puedas complementar moños, dorados, plateados. Y bueno, a $22 pesos. A mí estas cajas me encantaron porque puedes meter un regalito que seguro la persona va a usar la envoltura. O haces unas galletitas, les pones un papel china y bueno, envoltura perfecta. Por acá tenemos este paquete de dos rollos de papel de envoltura para que tú solito envuelvas tus regalos. Porque luego vienen cajas y no caben en las bolsitas. Entonces bueno, esos papeles ayudan. Y para los niños vean qué hermosa sorpresa. Estas botas para que solitos pinten su botita. Hay de varios personajes como el reno, unicornio. Que están muy de moda ahorita los unicornios navideños. Por acá tenemos estas masititas de Santa Claus. Que también se vería muy bonito que le pongamos una plantita y se las demos de regalo a los maestros, algún amigo, algún compañero de trabajo. Y entonces sea un bonito regalo. Y de esta colección de Santa está este mandín navideño que es de plástico. Está padrísimo. Aquí se ve la foto. Pero bueno. Por acá abajo está este que lo sacó. Seguramente alguien que trabaja acá. Para que podamos ver cómo se ve. Entonces miren, se los voy a extender. Y así se ve este mandil. Se ven los piecitos. Entonces es bastante largo. Y bueno, muy divertido para que estés ahí de Santa Claus cocinando. Bueno, y las demás cosas son manoplas, toallitas para la cocina. Para que toda tu cocina esté así súper navideña. Vean, este acá está el unicornio, los guantecitos rojos. Padrísimos. Y vean además qué sorpresa. Está acá esta colección de tela negro con rojo. Que adentro hay muñequitos que combinan perfecto manteles. Pero bueno, si tienes más o menos esta idea de tener rojo con negro. Entonces te puedes llevar estas esferas a $22 pesos que tienen muy buen precio. Y combinarlas con algún muñequito, con los manteles y se verán genial. Acá también tienen muchas. Y además esta de arbolito de navidad se ve padrísima. O esta de gorrito que no te estorba mucho. Y vean a quién me encontré. El perrito que me encantó. Está precioso. Es un botanero mucho más grande. Hay de perrito. Hay de pingüino. Y por acá abajo pues no podía faltar. ¿Adivinen quién? Pues sí, el unicornio. Están un poco pesados. Estoy agarrando el celular. Pero ahorita les enseñaré. Aquí está. Este unicornio que no se dejaba ver. Está también muy bonito. Y por acá tenemos botas muy diferentes a las que hemos visto. Divertidas, originales. Esta viene con su faldita, con sus piecitos. Es como de una señora clothes. Y también tenemos por acá una de duende. Vean. Está padrísima la de duende con color verde. Y por acá abajo, bueno, el Santa Claus que no podía faltar. O una en verde. A mí me gusta más esta. Como verde de duende. Estas cascabeles que también son grandes. Y las puedes poner como esferas en tu arbolito. Y para que en la Navidad todos estén muy elegantes están estas corbatas. ¿Qué tal esta azul o esta roja? Esta de reno también está muy bonita. Para que entonces se puedan poner los caballeros muy guapos con estas corbatas. Y bueno, nosotras igual nos ponemos uno de estos sombritos. Y bueno, si piensas regalar una botella de vino, acá hay un gran surtido de bolsitas para que pongas este vino que quieres regalar. Entonces bueno, de bolsas, vente para Pechos porque encontrarás segura una perfecta para tu regalo. Y bueno, por acá tienen este mini nacimiento muy bonito para que lo acomodes en algún rinconcito. Y estas velas que son más grandes de las que acabamos de ver también están muy bonitas. Y bueno, adornitos como de unicornio, de pingüino para decorar tu escritorio, tu recámara, donde te guste. Muchísimas velas, vean nada más. ¿Cuál les gusta a ustedes? Por acá está este hermoso letrero que dice Joy de unicornio. Para que lo cuelgues en tu puerta, en una pared, en un pasillo, se vería muy bonito. Por acá están estas coronitas para decorar alguna pared, alguna puerta. Y por acá arriba tenemos estos que son unos portarretratos muy bonitos. Igual le puedes hacer un regalo navideño y pones una foto especial a alguien con este portarretrato, se vería padrísimo. Y por acá tenemos este gorrito de arbolito de navidad. Está muy divertido. Y para que tus botellas de vino también se vean súper lindas, están estos vestiditos para las botellas. Vean nada más. De duende, de Santa Claus. Aquí nadie se queda sin un disfraz. Hasta las botellas tienen disfraz. Y para los míos están estos sobres especiales para que adentro metan su cartita. Y bueno, muy bonitos ya acá con el sello. Y que dice que es para Santa, ya nada más le escriben ahí el nombre. Y bueno, este portarretratos está padrísimo. Es bastante grande. Y bueno, con todo lo de la pandemia, poner una foto que nos llene de alegría con esta persona especial estaría padrísimo. Aquí está este paquete de set de etiquetas. Para que tú escribas de quién es el regalo, para quién es el regalo de todos los personajes. Entonces tiene hasta los hilitos. Están muy bonitas y traen varias etiquetas. Entonces ya así tú vas armando tus paquetitos de regalos. Y le vas escribiendo de quién es. Para que ya ese día ya no estés con presas. Vean, muchísimos modelos. Acá están estos otros, que son más como tipo de estampita, que se pegan. Para las mascotas, claro que no se pueden quedar atrás. Vean, este es para los gatos, para que jueguen, a que persiguen este arbolito de navidad. Tú le agarras el palito y haces correr a tu gatito. O está este de botita. No tiene sonido porque generalmente a los gatos solo les gusta pues seguir el movimiento. O también están estos palacates para tu perrito, que se vean muy navideños. Este sí tiene su cascabel y bueno, sí va a ir sonando por ahí tu perrito. O bueno, los típicos trajecitos que tienen de Reno y de Santa Claus para los perritos, que ya lo habíamos visto en otro video. Y por acá están estos borreguitos para que te vayas preparando para el 31 de diciembre y tengas tu borreguito que es de la abundancia. O bueno, los regales en tu cena de navidad. Y empezamos con la colección de la Virgencita. Acá tenemos estos que son los botecitos para tu perrito antibacterial. Y qué tal este monedero para tener súper listas las monedas para el estacionamiento o cambio que necesitas así súper rápido. Toda esta colección de la Virgencita, bueno, siempre va a gustar. Es súper colorida y bueno, a niñas, a grandes nos gustan mucho. Estas pinzas que se me hacen súper útiles, me encantan. Un destapador también de la Virgencita. Este que por ejemplo es como para que cueldes tus llaves. Y bueno, una bolsita también de la Virgencita. Y qué tal estos clips para que tú puedas separar tus papeles. También están muy bonitos. Vean, este mandala trae sus plumones. Está precioso para que te puedas entretener. O bueno, tu hija, a quien le guste colorear, seguro la va a pasar súper bien. Bolsos grandes de la Virgencita también tienen. Vean, esta está súper bonita con su corazón, su flor. Y bueno, las cajitas no podían faltar. Cajitas para que guardes cosas chiquitas o incluso pueden servir como dulceros. Si vas a dar algún dulcecito, alguna cosita chiquita, esto también puede servir. Y por acá tenemos también las típicas calcomanías que maneja Prichos con esta temática de la Virgencita. Están, la verdad, bastante grandes y va a ser un dibujo. Bueno, ahí puedes poner tus calcomanías. Tu estuchero de la Virgencita. Y vean, te puedes llevar la pluma y ya la metes a tu estuchero. Ahí está, la pluma de la Virgencita. Y también tienen este que está padrísimo. Es un rompecabezas de la Virgencita. Vean nada más. Muy divertido, muy colorido y, bueno, si tienes una niña o te gustan al mal los rompecabezas, seguro te vas a divertir mucho. Y por acá tenemos estos sobres padrísimos de la Virgencita para que metas tus papeles importantes. Este es un lado, está muy bonito con sus flores. Y por acá le vamos a dar la vuelta. Y está la Virgencita como con su velo moradito, su flor de corazón. Y, bueno, seguramente te va a servir súper bien para guardar todos sus papeles y se ve muy alegre. Y, bueno, la Virgencita te va a andar cuidando. Ya empezaron a llegar a los calendarios 2023. Vean, acá está Lilo y Stitch, muy travieso, comiendo muchísima comida chatarra, pero muy feliz. Entonces, algunas de las imágenes que trae este calendario son estas, por si tú eres seguidor de esta película. Y si a ti te gusta Barbie, bueno, pues aquí está Barbie. Es un poquito retro, entonces igual le puede ser para ti o para tu hija o para alguien que sepas que le encanta Barbie, ya sea moderna o retro. Seguramente este calendario les va a gustar muchísimo. Y, bueno, el travieso de Baby Yoda no podía faltar. Y también hay un calendario de este Baby Yoda comiéndose a la ranita. Bueno, que siempre se la quería comer. Y algunas de las imágenes que trae son estas. Otro calendario también es este que se llama Preciosos Momentos. También se me hace, siento que un poco retro, no sé, ustedes díganme. Pero, bueno, eso sí, las imágenes son muy lindas, son muy tiernas de estos niños que son. Muy buenos amigos. Y vean que me encontré. Está padrísima. Esta es como una agenda que tú vas anotando los días y tus ocupaciones de Baby Yoda. Está padrísima. Y, bueno, si te encanta Baby Yoda, ve por una que están muy bonitas. Y continuamos con la colección de Mickey. Y vasos que están en tonos rojo y blanco y negro. Entonces, aunque incluso si tú vas a poner tu Navidad negro con rojo, siento que le combinaría padrísimo esos manteles, estos cucharones de Mickey. Y, pues, la verdad es que sí, le combinarían padrísimo a tu Navidad negra con roja. Y, bueno, no podían faltar sus platos hondos, extendidos, vean muchísima variedad. Estos rojitos con negros se ven muy bonitos que, aparte, pueden servir para toda la época del año. Y estos vasos que son para que te lleves tu agua. Qué tal, padrísimos, ¿no? Las cabecitas de Mickey. Y vean nada más, acá están estos platos de la Virgencita, please. Estos están en extendidos. También hay como tipo botaneros. Y estos que son más grandes, igual, como para que pongas algo grande, una botana grande. Pero vean, están bellísimos. Encontré estos vasos de LOL padrísimos. Por allá arriba tienen estos platos muy bonitos de Mimi en rosa, vean, están preciosos. Y, bueno, también está Snoopy, estos vasos también de Disney. Voy a tratar de sacar unos que están un poco apilados para que podamos verlos mejor. Y aquí están. Vean, aquí está nuestro querido amigo Snoopy. Muy contento o muy serio con su amigo el pajarito. Bueno, sus amigos los pajaritos. Están muy bonitos. Ahorita también Snoopy como que está ganando otra vez publicidad. Más platos de Mickey, vean. Muchísimos platos. De pronto tienen que venirse a la sección de platos y de vasos. Porque hay un gran surtido. Acá está, por ejemplo, también esta gatita hermosa que es Kitty. Y a los niños generalmente todos estos platos les encantan. A mí este plato me encantó. Acá está Snoopy muy feliz en su casita y con su amigo. Entonces te llevas tu plato de Snoopy con tu vaso. Y seguro van a comer los niños muy felices. Acá también hay platitos de LOL. Y también están estos platos de Gamer. Vean nada más. Para todos aquellos que casi todos los niños les encanta jugar videojuegos. Están estos palomeros para ver una película. Padrísimos. Y bueno, también llegaron vasos nuevos de vidrio de Mickey. Este es como el Mickey clásico de los 70's. Y por acá tenemos estos super navideños. Acá está Mimi y por el otro lado está Mickey. O acá vestiditos de duendes. Y para los gamers, vean, estos vasos están padrísimos. Para que pongan su bebida favorita con unas palomitas y a disfrutar una buena película. Estos frasquitos con copo de nieve están padrísimos ya con su listoncito. No son para jugo. Simplemente son unos frasquitos que puedes meter alguna semillita, algún regalo. O bueno, simplemente guardar algo muy bonito adentro. Estamos por terminar este recorrido. Espero lo hayas disfrutado como yo. Coméntame que parte te gustó más de este recorrido. Suscríbete al canal. Activa la campanita para que te avise cuando subo más videos. Comparte con tus amigos y dale un like. Nos vemos pronto.